Música Pase lo que pase Inmersión se trata de una familia que viaja hacia un lago en el sur de Chile para ir a visitar una casa que tienen en venta, un proyecto medio abandonado y en ese transcurso se encuentran con un grupo de lugareños que aparentemente está hundiéndose en un bote en medio del lago y les gritan pidiéndoles ayuda el padre de esta familia, interpretado por Alfredo Castro los ve, sospecha de ellos por su apariencia de lugareños locales y decide huir, dar la media vuelta y se escapa de ellos dejándolos gritando en el medio del lago y después bajo la presión de sus hijas quienes se dieron cuenta que esto estaba pasando lo obligan básicamente a volver a ayudar y a rescatar a estos tipos uno de nuestros propósitos era que esta película pudiera abordar justamente esos dos marcos que pudiera ser entretenida desde la atención, desde el entertainment que fuera un thriller que te mantuviera expectante pero que también detrás de todo eso hubiese un tinte con una crítica social como dices tú, algo que significase algo que no sea solamente un cuchillo atravesando al protagonista y en ese sentido creo que lo logra bastante bien o sea, te pone en jaque como espectador, pone en jaque a los personajes levanta temas que son muy actuales, ¿no es cierto? y que se viven en muchos países, especialmente en Chile y en ese sentido creemos que ataca a esos dos flancos de buena manera Nicolás tenía muy claro el tono desde el principio cuando empezamos a escribir las primeras versiones del argumento y que era un thriller, que había tensión y todo eso entonces como tú dices, esa decisión era anterior incluso a la premisa narrativa pero empezó a aparecer la premisa que es una premisa que pone a los personajes en jaque en relación a sus prejuicios a sus miedos, a la violencia, a la profecía autocumplida de alguien que cree que cualquiera que no es parecido a él es su enemigo y todo eso entonces ese tipo de cosas comienzan a aparecer cuando comienzan a aparecer los intereses de los guionistas en este caso y cada uno de nosotros, Agustín Toscano, el guionista argentino, Nicolás y yo nuestras opiniones sobre la sociedad inevitablemente empiezan a aparecer encima de la mesa no sé si nosotros éramos tan conscientes de lo que queríamos que la película dijera cuando la estábamos escribiendo por supuesto cuando ya se filma y se edita sí, ahí aparece con claridad y hay ideas que se refuerzan y todo eso pero en el fondo es una problemática que nos parece muy chilena evidentemente no solo chilena pero que nos parecía como evidente de hacer no fue una decisión tan consciente yo creo sino que esos son los temas que nos motivan los cuales conversamos y todo eso yo vi, sí, que daba cuenta sin que sea tan obvio sobre un poco la lucha de clases que hay en Chile somos un país muy segregado donde la gente, no sé, la educación hay una educación para ricos, una educación para pobres la gente no se mezcla entonces puedes estar en tu país pero una persona de tu mismo país puede ser un extranjero que es lo que pasa acá esta familia se encuentra con chilenos pero que son nada que ver a ellos todos tenemos prejuicios adentro y claro, nadie es un santo todos tenemos contradicciones y que se ven en la película también yo creo que las diferencias generacionales también, como que se ve en este señor, el papá que no, se deja llevar por sus prejuicios y se cuida y se quiere salvar él solo mientras que la hija más joven tiene esto ya más idealista de querer ser buena y ayudar y olvidar el riesgo nuestra apuesta fue que esto se iba a ver bonito en pantalla la fotografía era obvio porque el fondo tú lo tienes a kilómetros de distancia entonces tienes cerro cielo agua bote o sea, tenés elementos visuales que van a ayudar a una linda fotografía eso fue una apuesta como para darle un valor de producción a la película pero no teníamos idea cuando empezamos a filmar que iba a ser tan difícil la primera escena que filmamos sobre el agua fue un dolor de cabeza pensábamos que no íbamos a lograr terminar la película ese día y así fue todos los días volvíamos abatidos al almuerzo arrastrando los pies como ya no habiendo logrado ninguna toma el desafío técnico fue muy real y muy doloroso sí, fue muy desafiante por las condiciones climáticas también hacía mucho frío estábamos... después calor pero mucho frío y viento y todo eso entonces fue muy desafiante también todo tenía que ser muy inmediato como que la luz se iba el bote se movía entonces sí tenía que salir la actuación así ¡pah! ahora pero yo creo que también en el elenco estaba Alfredo Castro que fue muy generoso y yo creo que eso nos dio mucha seguridad también a la hora de actuar y bueno yo me quejé mucho del frío ellos lo saben y al final creo que el frío terminó siendo como un elemento que nos dio nos ayudó como al miedo también como que el frío te da una tensión ¿no es cierto? parece que está atemorizada sí entonces sí yo creo que puede haber sido una ayuda sí 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 sí